Las madres no queremos ningún tipo de reparación, por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida, no queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestras madres en esta que es su marcha, la marcha 2250 de las Madres de Plaza de Mayo. 2250 jueves, y esta marcha de hoy coincide con el quinto aniversario de la histórica visita que Ebe de Bonafini hizo al Vaticano, donde fue recibida por el Papa Francisco en aquel 27 de mayo de 2016, cuando Macri llevaba apenas seis meses de gobierno. Y, bueno, Ebe, cuando fue allí con toda su fortaleza, con toda su potencia, con toda la fuerza de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, logró entrevistarse con el Papa, le contó sin pelos en la lengua lo que pasaba en aquel momento en el país, la situación de la justicia, el hambre, la violencia de los medios de comunicación, la difamación, la destrucción en solo cinco meses de todo lo que se había construido en los doce años anteriores, los doce años de Néstor y Cristina, esos maravillosos años de gobierno nacional y popular. Bueno, hoy, cinco años después, algunas cosas, por supuesto, que han cambiado, hemos recuperado el gobierno, ya no gobierna Macri, pero las consecuencias de sus políticas todavía nos acechan, nos siguen golpeando, nos ofenden, todavía no pudimos reformar el Poder Judicial, todavía no pudimos ni siquiera sancionar una ley que modifique el organigrama de los juzgados y los fueros. Recordemos, tiene media sanción en el Senado de la Nación, pero nunca prosperó, nunca se trató todavía en la Cámara de Diputados, sigue Casal al frente de la Procuración General de la Nación, sin acuerdo del Senado, sigue Stornelli, a pesar de su procesamiento, sigue Stornelli como fiscal federal, a pesar de que le tuvieron que imponer una caución de muchos, muchos pesos para que quede en libertad, sigue Comodoro Pi inalterable, mejoró mucho el control estatal y democrático sobre el aparato de inteligencia, pero no alcanza. La Corte Suprema sigue tan soberbia y corporativa como siempre, fíjense, esta semana, a sólo 20 días de haber legalizado la desobediencia al DNU presidencial, que disponía medidas de cuidado, dictó un fallo que lo resolvió virtualmente, no sabemos si por WhatsApp, por Zoom o cómo es que la Corte resuelve ponerse de acuerdo para dictar un fallo, lo cierto es que lo hizo desde las casas de los ministros y decretó inhábiles ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes y suspendió los prazos procesales debido a, dice la Corte, el actual contexto epidemiológico y sanitario y por razones de salud pública. Y parte de la resolución estableció la restricción de la asistencia tanto del personal como del público en general a los diferentes tribunales y oficinas. Se nos ríen en la cara, hace 20 días nomás mandaron al muere a un millón de estudiantes, a docentes, a sus familiares, al ordenar que no se suspendan las clases. Le tenemos que cobrar a la Corte Suprema y a cada ministro del tribunal los muertos y los contagiados que hubo en la ciudad en estos días. No se la tienen que llevar de arriba. Ni por los muertos del COVID, ni por los presos políticos, ni por las causas del Laufer que siguen en trámite. Porque Pepín Rodríguez Simón no es el único, es solo el primero. Esperamos que su refugio en Uruguay se termine pronto y se concrete finalmente el pedido de extradición y que al fin comparezca ante la jueza y el fiscal federal que lo citaron y vaya preso por haber intentado profugarse. Y que a los macristas, que ahora le soltaron la mano al que fue el principal operador de la mesa judicial que manejaba por teléfono el Poder Judicial durante los años que gobernaron, también le llegue. Que no quede solo en Rodríguez Simón. Desde Angelici hasta Macri, pasando por Rodríguez Larreta y por Vidal también. Porque claro, ellos no aparecen salpicados formalmente en las causas judiciales. Pero de mínimas fueron los instigadores del estado de excepción que se vivió en la Argentina entre 2015 y 2019. Y por supuesto que también le tiene que llegar a la Corte Suprema con Rosencrantz, con Rossati y con Lorenzetti a la cabeza. Porque ese tribunal, cabeza máxima del Poder Judicial de la Nación, fue el gran garante de los desastres que se cometían en los tribunales inferiores. Desde la filtración de las conversaciones telefónicas de Cristina, en los medios de comunicación que eran parte de este entramado, hasta la detención de Amado Boudou en pijama, pasando por la condena a muerte que le decretaron a Héctor Timerman, que no lo dejaron continuar con su tratamiento contra el cáncer y finalmente falleció. Y claro, sin olvidarnos, como todas las veces que podamos, lo vamos a hacer del intento de detención a Eve de Bonafini en aquel jueves nefasto y a la vez glorioso de agosto del 2016. Nefasto, digo, por lo que se atrevió a hacer el juez Martínez de Giorgi, pero glorioso por lo que hicieron las madres y por lo que provocó esa salida extraordinaria del pueblo a la calle para defender a las madres, para decirle a Macri para la mano. No nos vamos a olvidar nunca. Y desde aquí, desde este espacio histórico de las madres de Plaza de Mayo, exigimos juicio y castigo, condena judicial y política al laufer. No alcanza con que caiga uno solo, ni con que caigan cinco o diez como Pepín Rodríguez Simón. Tiene que terminarse definitivamente la hegemonía de los grupos económicos concentrados y mediáticos más poderosos en los tribunales. Hay que democratizar el poder judicial. Hay que sacarse de encima a la Embajada norteamericana de los tribunales federales y convertirlo finalmente al poder judicial en un poder que mire de frente a los ojos a su pueblo y que se le anime de una vez y para siempre a los poderosos. En ese camino estamos y no vamos a aflojar, como nos enseñan nuestras madres de Plaza de Mayo. Nada más por mí. Los dejo ahora con el escritor y periodista chaqueño, muy renombrado aquí en Buenos Aires, todos lo conocemos, Mempo Giardinelli y después, tras él, para cerrar, como todos los jueves, nuestra Eve de Bonafini. Hasta el jueves que viene. Hola, querida Eve, queridas madres, queridas compañeras, compañeros. Gracias por esta oportunidad en esta nueva ronda de acompañar con algunas palabras referidas a uno de los temas más importantes que está atravesando la República Argentina. Hace 25 años nos robaron un río, nos robaron el río Paraná, mediante una concesión trucha, maladada. En realidad fue una privatización encubierta. Y durante 25 años, ese río, atravesado en un sentido y en otro por miles de barcos cada año cargados de todo tipo de mercaderías que no conocemos, que no controlamos, que no pagan impuestos, que no tienen reconocimiento desde el punto de vista del Senasa, de Cuidado, etc. Y que no han dado un centavo a ninguna de las administraciones provinciales de las siete provincias ribereñas, administraciones fiscales. Y que ha sido un robo, realmente, y lo sigue siendo. Y nosotros pensamos e instalamos hace algunos pocos meses, cuatro o cinco meses, lo que la Argentina no sabía, lo que durante años nos ocultaron. que había una hidrovía. Mentira, que hidrovía, la hidrovía no existe, no hay palabra hidrovía en el diccionario. La hidrovía es un nombre de fantasía de una compañía que se llama Hidrovía Sociedad Anónima y que se ocupó de depredar, de decir que dragaba, pero con dragas argentinas, trabajadores argentinos, de cobrar peajes y demás. Y que esto ha sido para nosotros una pérdida constante, yo diría un drenaje que hay que terminar. Estamos pidiendo a las autoridades, al presidente Alberto Fernández, al gobierno nacional que acaben con esto. Es hora de que el río Paraná vuelva a ser de soberanía absoluta de la República Argentina. Esto es una necesidad imperiosa. Y es un pedido, es un clamor que está circulando ya en todo el país. Y que yo saludo y que me parece que en un día como hoy es importantísimo que esto se tenga presente. Al río Paraná hay que agregarle además la decisión de dragar el canal Magdalena que es el punto de unión entre el río y la costa atlántica. En Argentina, durante muchos años, nos enseñaron que era el país de las vacas y del trigo. Pero no nos enseñaron que era también un país marítimo, un país marítimo extraordinario, con una riqueza que prácticamente muy pocos países del mundo tienen. Y riqueza marítima en la que están también las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur y nuestro reclamo centenario de nuestra porción de Antártida. Todo esto, si perdemos el Paraná, va a estar todo hipotecado. Perder el Paraná es por eso como perder Malvinas. Y es hora de que nuestro gobierno se dé cuenta, reaccione y que no permitamos argentinas y argentinos volver a perder esto. Incluso nosotros planteamos que si hiciera falta hay que hacer un plebiscito nacional, un plebiscito vinculante. El artículo 40 de la Constitución Nacional lo permite perfectamente. Es una decisión política. política. Porque el Paraná es un problema político que hay que resolver. No es un problema técnico. No es un problema de dragado. No es un problema de ingenieros. Es un problema político esencialmente. La Argentina tiene este río como tiene un montón de bienes naturales extraordinarios que tenemos que cuidar y que tenemos que reafirmar constantemente nuestra soberanía sobre ellos. Y la única manera de hacerlo como decisión final, si el gobierno no toma la decisión o quiere hacer una consulta es precisamente llamando a que el pueblo tome la decisión. No tenemos ninguna duda de que el pueblo argentino sabrá tomar la decisión más correcta de acuerdo a sus verdaderos profundos e históricos intereses. Gracias, se ve. Gracias, madres. Bueno, otro jueves, madre mía, que no sé, a mí se me pasa rápido la semana. De repente, cuando quiero acordar ya es otra vez jueves. No sé si es por las ganas que tenemos de ir a la plaza, la necesidad que todas las madres me llaman a ver cuándo vamos o es que uno tiene mucho trabajo y como tiene mucho trabajo se le pasan los días rápido y uno escucha y escucha acá y escucha la radio y que es lo que más escucho, ¿no? Algunos compañeros que me mandan escritos para que los vea. a mí me parece que el enemigo nos está atacando duro pero nos está atacando duro justamente porque a ellos les va mal. Porque cuando el enemigo es capaz de de decir todo lo que dice de ensuciar al presidente la verdad que lo que hizo Burris es de lo peor lo más bajo lo más rastrero pero de ella no se puede esperar otra cosa y esa pelea que hay entre ellos se tira la pelota uno al otro ahora Macri salió corriendo a defender a su amigo se fue a Uruguay a ver si lo puede defender evitar que lo manden para acá cada amiguito tiene Macri que Dios me libre y entonces uno tiene yo a veces no quiero hablar de ellos pero uno tiene la necesidad de recordarlo lo que han hecho no no solamente que inventaron todas las causas habidas y por haber contra el kirchnerismo sino todo lo que nos hicieron a las madres que nunca se habla de eso pero hoy voy a hablar un poquito porque me parece que tengo la necesidad tenemos la necesidad de agradecerle a los compañeros que no nos abandonaron un solo día que nos siguen acompañando hoy y apoyándonos y ayudándonos pero esencialmente en los cuatro años Macristas como nos ayudaron a cuidar la casa como nos ayudaron a que no nos faltara dinero para pagar ni la luz ni el gas ni el teléfono yo no tengo palabras para agradecer a los compañeros lo que han hecho tal vez la gente no sepa a los que escuchan cómo fue atacada nuestra casa lo primero que hicieron nos inundaron con la excusa que se había roto un caño el sótano perdimos todo lo que teníamos en el sótano las computadoras carpetas cosas lo que se guarda en un sótano muy bien ordenado porque se trabajaba ahí adentro nos dijeron que se había roto un caño maestro pero parece que no fue así que a alguien se le ocurrió inundar y se cayó todo se cayó la vereda se cayó el piso de un pedazo de la biblioteca perdimos todo y tuvimos también la suerte de que una cooperativa la cooperativa de Ríos un compañero muy inteligente tiene una cooperativa muy grande que tiene de todo hacen de todo esa cooperativa se ofreció y la arregló un arreglo que no fue poco estuvimos meses primero estuvimos seis meses entrando por una por una maderita porque estaba todo caído todo roto y teníamos miedo a las madres porque estaba peligroso para entrar y salir de la casa de las madres y después tirar todo lo que se había perdido que nos dio una tristeza enorme y después que empezaron a arreglarlo no sabíamos cómo pero la verdad que lo hicieron hermoso y bueno y ahí empezaron empezamos a ver que la cañería no era que se había roto sino que bueno lo que les contaba antes inundaron el sótano pero miren la idea que tuvieron estos compañeros estos compañeros junto con López tuvieron la idea de recuperar pedazos de ladrillos de la base de la casa de las madres y entregarlos y algunos los vendimos pero algunos los regalamos como un recuerdo de lo que fue la base de esa casa que queremos tanto de los archivos con una plaquita todavía tenemos algunos y eso lo hicieron unos compañeros de la secundaria unos pibes de la secundaria todo ese ataque así loco duró meses y meses un año un año y medio y siempre los siguieron pegando quisieron entrar varias veces vino Garabano con toda su banda porque son como una banda y vienen con la policía y vienen con contadores y vienen con abogados y te asustan pero por suerte las madres nunca los dejamos entrar solamente dejamos de entrar a los síndicos porque nosotros no tenemos miedo que nos revisen no tenemos nada que ocultar entonces un día vinieron los síndicos y revisaron a ellos mismos yo creo que les daba vergüenza tener que meter la mano en la cosa de las madres estábamos todas las madres tomando mate en la cocina porque primero las madres tenían miedo y pasaban cosas muy muy increíbles ¿no? porque ni bien entraron encontraron unos cuadernos azules que pensaron bueno acá está lo de la plata ¿no? siempre sueñan con que nosotros tenemos millones guardados como Cristina que excavaron una carretera para ver si había abajo bueno entonces agarran ese libro a ver si encontraban algo abre y el mismo síndico que lo abrió lo abrió en una página que decía juicio y castigo a los culpables yo le dije mira lo abriste vos si te lo hubiera dado yo hubiera creído que lo preparaba pero no así que ya ya fueron condenados de que entraron así que otra de las cosas que pasó también uno de los síndicos que vino una hija le dijo ojo con lo que le haces a Eve la hija de un síndico y él me lo mostró que le salieron el teléfono cuando él estaba con las madres o sea que las madres no estamos solas hasta a veces con los mismos padres que están en contra nuestro sus hijos no los años de Macri fuimos todo el tiempo golpeadas de todo sentido multas de las que quieran por subir la camioneta a la plaza cada día que subimos a la plaza es una multa una multa una multa ahora como es un pedido parece que no nos la van a cobrar ellos nos hacen multa nosotros no se las pagamos ¿no? porque tampoco le vamos a pagar la multa que ellos quieren o sea que todo lo que fuimos atacada a las madres no se habla nunca parece que nada más que lo que pasa es cierto que a Cristina lo que le pasó fue mucho 40 veces peor que a nosotros porque le sacaron todo lo que era de su marido su herencia lo de los hijos todo ahora algo le están devolviendo vamos a ver si le dan todo o lo que se les ocurre a ellos además de haberle inventado un montón de causas yo sigo con la causa sobre mi cabeza pero como no tengo nada no tengo problema no me puede sacar nada ni bicicleta tengo pero siempre o sea que el macrismo fue la la cola de la dictadura o la cabeza de la dictadura no sé si era la cabeza de la víbora o la cola de la víbora pero que nos pegaron mal nos pegaron mal dos veces nos quisieron entrar quisieron robar después nos robaron el archivo y ahí también la población por tres días nos acompañó al rayo del sol al calor cuidando donde estaba la camioneta con el archivo que se me han robado hicimos con una vigilia no nos movimos de ahí el pueblo nos acompañó todo el tiempo por eso quería agradecer a los compañeros de los sindicatos a los compañeros de los barrios que nos ayudaron nos acompañaron y hoy nos siguen acompañando hay compañeros que no nos han abandonado un solo día hay algunos que se acuerdan de vez en cuando de llamarnos pero hay otros que no de todo el tiempo así que gracias a todos por ese acompañamiento por esa fuerza que no es solo la fuerza de las madres es como estamos apoyadas las madres por el pueblo y ahora si voy a hablar de ellos porque a veces no quiero hablar porque parece que uno le da un lugar que no corresponde me parece que lo que hizo Patricia Burry la verdad es horrible porque el mismo laboratorio dijo que qué esperanza que el presidente nunca había pedido nada o sea el mismo laboratorio que en realidad ellos dependen de ese laboratorio porque es yanqui el laboratorio y es lo que le dan la guita a ellos para que se muevan y toda la deuda externa y todo se la dieron ellos así que me parece la pichó feo Patricia Burry no creo que dure mucho porque la dejaron más sola que Adana en el día de la madre no habló nadie de ella nadie se ha quedado a defenderlo cada uno se lavó las manos Macri se fue para Uruguay a defender el que tiene allá la carrió no sé qué dijo y la reta miró para arriba como hace siempre a soplar la plumita por eso hay gente que está asustada con esta gente pero yo me pongo contenta cuando les pasan estas cosas porque me doy cuenta lo mal que están cuando el enemigo ya no sabe qué hacer y hace cosas tan burdas y sigue haciendo marcha no nos olvidemos que dijo Macri cuando empezó esto dijo que mueran todos los que tienen que morir o sea que ya los tenían en su cuenta o sea que los que mueren son responsabilidad de Macri y su cría de la reta y su cría ellos son los responsables porque hacen todo esto y estas marchas y todo lo que hacen justamente por eso así que no hay que olvidarse Macri dijo que mueran todos los que tienen que morir la reta miente descaradamente porque nunca le importó la educación la única que le importó siempre fue la privada cerró 23 jardines de infantes la comida que le dio a los chicos en las escuelas habría que traérsela ahora para que la viera a ver qué piensa tanto que dice que cuida a los niños ahora la basura que le dio de comer todos los años ni un año le dio comida como la gente por eso me parece que vamos a tener que acordarnos cada día nosotros de lo que ellos han hecho y no les va bien no les va bien para nada no les va bien por eso saltan así como locos van a un lado van al otro van a un lado van al otro porque claro ellos saltan de un lado para el otro porque les va mal no tienen una unidad de criterio si le aburre acusa al presidente de lo que le acuso todos se quedaron callados si Macri dice que mueran todos los que tienen que morir se quedaron callados después salieron a decir que no usemos barbijo que salgamos a la calle que mentira que no nos vacunemos se acuerdan cuando decía que no nos vacunemos que las vacunas eran veneno eso lo dijo Carrió no hay que envenenarse con las vacunas el lío que han hecho con las vacunas todo lo que le metieron en la cabeza a la gente todavía hay médicos que están contra las vacunas que salieron a marchar en Santa Fe habría que sacarles la matrícula a los médicos yo pido desde aquí que a esos médicos que salieron a marchar para que la gente no se dé la vacuna y no se cuide hay que sacarles la matrícula de médicos porque si no van a seguir matando gente con ese criterio que tienen van a seguir matando gente esa reforma que pidió Cristina yo me acordaba esta mañana cuando escuchaba a una médica del sur hablar que pasa en los lugares que son como Villa Langostura que es un lugar paradisíaco que hay un turismo impresionante resulta que tiene un hospitalito que no tiene nada entonces lo que planteó Cristina esa reforma tan importante de lo que significa la salud ella ya lo tiene en la cabeza por eso lo propone porque ella tiene una inteligencia impresionante y hace mucho que tiene esa idea de cambiar totalmente el sistema de salud porque no puede ser que en semejante centro de turismo haya un hospital que no tiene terapia intensiva que viene un terapista a enseñarles cómo se colocan los respiradores porque ahora son médicas clínicas y hoy lo contaba muy bien la médica que lo hacen con mucho cariño pero como casi nadie se salva porque no tienen cómo se despiden de la familia antes de ponerles el respirador se despiden de la familia miren lo que les estoy contando es muy triste esto tanto turismo tanto lago tanta riqueza tanta tanta nieve para patinar y no tenemos un hospital como la gente por eso hay tanto que revisar imagínense si ahí en Villa Langostura hay un hospital que las médicas están atendiendo de voluntad porque no dan más están cansadas explicaba esa chica hoy ya de cordobesa hace cuatro años que está trabajando ahí pero que no da más de cansada que está porque trabajan 24 por 24 y no pueden dejar porque no hay otros ahora han venido dos o tres de otro lado que se han quedado para ayudarlas imagínense que serán las provincias más pobres que serán las provincias más pobres en Santiago habrá un hospital de acuerdo al estadio de fútbol que hicieron no es que yo no quiera el fútbol mi marido jugó toda la vida al fútbol así que sé lo que es el fútbol el de antes no sé no creo lo que pasa que se tapa hay muchos lugares donde no hay terapia no existió nunca la terapia intensiva y ahora habrá que ponerse a pensar si esta reforma que quiere Cristina no habrá que empezar a implementarla ya porque cuando pase la pandemia porque va a pasar porque están comprando vacunas montones el presidente compra en todos lados donde aparecen vacunas se compran están en Cuba viendo si la podemos traer la soberana pero me parece que hay que empezar en una reforma muy grande empezando por las provincias más pobres y estas provincias que son ricas o esos lugares ricos de mucho turismo que nos paga el turismo el hospital no nos va a pagar el estado porque las arcas que entran por el turismo quién se las quedan los políticos los intendentes a dónde van a parar no sé no me queda muy claro quisiera saber lo de Bariloche ¿dónde va? lo de la almilla langostura ¿quién se lo queda? porque no puede ser que no haya tenapia intensiva no puede ser que hayan aprendido ahora a colocar un respirador y como es tan seguro que se van a morir porque no tienen cómo ni los pueden trasladar porque el traslado más cerca son dos horas de viaje por horas duras se despiden de su familia es muy triste pero está pasando en esta Argentina ustedes saben el turismo que viene por ahí miles y miles y miles de europeos y no le cuento a nosotros los ricos van a pasar dos veces por año ¿a dónde va tanto dinero? por eso me parece impresionante ese proyecto que tiene Cristina hay que pedirle que no que no se olvide que se lo pongan los que son capaces Alvarez aseguro que lo están esperando Goyán ¿cuántos hay que están queriendo que se cambie este sistema de salud tan tan capitalista que tenemos? resulta que a los capitalistas tampoco les sirvió porque se llenaron las clínicas privadas porque tampoco tienen lo que tienen que tener que es vergüenza y es lo que no tienen las clínicas privadas no tienen vergüenza porque cobrar cobran una fortuna y cada vez que tenés 83 84 según los años que vas teniendo te van cobrando más porque sos más viejo gastas más hay que cerrarlas todo que sea público que todo lo que le pagan a las clínicas privadas que se lo paguen al Estado el capitalismo el peor virus que este que estamos viviendo ahora que el COVID-19 ¿saben por qué? porque mata mucha más gente que este virus y no hay vacuna y nadie se ocupa o pocos porque cuando nos ocupamos de las vacunas como se quisieron ocupar nuestras hijas y nuestros hijos los asesinaron salvajemente y hay miles y miles y miles de muertos de esa época y ahora están matando en Colombia y van a matar donde ellos quieran porque el capitalismo es el virus es el virus más terrible mata miles de niños por día de hambre y no hablamos de eso estamos contabilizando cuántos muertos hay por el virus pero como los niños que se mueren de hambre son de África de Sudáfrica de países que ni conocemos aunque tengamos algunas provincias muy pobres que también hay niños que se mueren de hambre y que nunca usaron calzado es un virus que se come todo pero como es un virus que lo manejan los poderosos siempre tienen forma de taparlo porque para eso están los secuaces de los medios los que cobran por callarse la boca los que cobran por mentir descaradamente todo el tiempo hay un solo canal más o menos que parece nuestro y el ONS el canal del Estado nada más los demás son todos pagos vergonzosamente para que digan y mientan todo el tiempo desde la nación a 11 al 13 a todos una vergüenza dan asco ese es el capitalismo es un virus muy difícil de sacarse de encima los cubanos se lo sacaron pero miren lo que les cuesta el aislamiento pero ellos aislados y todos son tan grandiosos tan grandiosos que son capaces todavía de ofrecernos vacunas a toda Latinoamérica y abren y abren sus puertas y sus corazones como lo formó de bien Fidel que maravilla como formó a ese pueblo que sigue siendo tan generoso reparten lo poco que tienen lo repetean tanto nuestros hijos compartir lo poco que tenemos es tan hermoso esa palabra esa frase yo tengo esperanzas que las generaciones que se animen a buscar una vacuna seria como la que buscó Fidel para terminar con el capitalismo si no terminamos con el capitalismo va a ser difícil que podamos terminar con los virus ¿saben por qué? porque son ellos mismos los que hacen que después se mueran los que menos tienen ahora se mueren algunos que otros ricos pero pocos los pobres se mueren en la calle y no nos olvidemos que por el capitalismo han muerto millones y millones y millones y millones de niños y niñas de hambre de niños y niñas que se ahogan cuando quieren cruzar una frontera Haití sigue en guerra permanente tiene montones de niños que no tienen quien los cuide tiene cosas de mucha riqueza que se las llevan los yanquis Haití es un país terrible ¿cómo están sus niños y niñas en las calles descalzos sin agua sin nada? ¿qué nos asustamos tanto de este virus? si tenemos uno que se llama capitalismo que nos hicieron creer que hablar del marxismo era terrorismo el capitalismo es terrorista y un terrorista que mata todos los días millones y millones y millones por hambre por falta de atención por falta de medicina por falta de trabajo ese es el virus más peligroso que lo quieren llevar adelante la carrió Macri la reta ellos están del lado de la muerte Macri dijo que mueran todos los que tienen que morir y la reta lo cumple aquí de la letra hasta el jueves que viene ahora ahora resulta indimpensable